Autoridades investigan las circunstancias en que fue asesinado Jaider Mendoza Vega. El hombre estaba al interior de esta residencia y los vecinos aseguran que tan solo escucharon un disparo. Luego, con la brisa se abrió el portón, que está en la parte de atrás, y vieron el cuerpo. Servidores del CTI de la Fiscalía asumieron la investigación por el crimen del hombre de 42 años, ocurrido en la Diagonal 16 DECO Transversal 25A del barrio Los Fundadores, en Valledupar. Jaider Mendoza Vega recibió un impacto de bala en el rostro en medio de una aparente discusión que sostenía con un individuo. El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la noche y los vecinos presuntamente no se percataron. Tan solo escucharon el impacto, pero desconocían de dónde provenía. Minutos más tarde es que sienten el movimiento del portón de la casa, por lo que se asoman y ve entendido el cuerpo de Mendoza Vega. De inmediato alertaron a las autoridades y lo trasladaron hacia un centro asistencial de la ciudad, donde falleció. De la víctima se conoció que se dedicaba a los oficios varios y que la vivienda donde ocurrieron los hechos estaba desocupada desde hace un mes. En la habitación solo estaba pendiendo una hamaca. Familiares precisaron que el hombre residía en el barrio Francisco de Paula con su esposa y sus dos hijos.